Hay mucha gente en la calle con malicia que quieren estar siempre con su gente Hay mucha gente en la calle con malicia que quieren estar siempre con su gente Él busca problemas donde quiera que se pare Porque él me sabe que peleando no hace nada Digo, saca su pistola y dispara por chistes Y matando al inocente Él se cree un héroe, él se cree que nadie a él lo coge Busca que un día de estos lo exploten No le gusta darle el break Lo que le gusta es matar, así que baby, esto no es chiste Solamente consejos doy a mi gente Y que pa' llegarse el hombre que él pudo matar Ay, la gente vive temiéndole a él Porque no le importa si eres hombre o mujer Piensa, si eso a ti pudo pasar Su misma familia lo va a rechazar Paz, este es el consejo que traigo pa' ti Porque en la vida humana no se quiere así Porque él, su futuro no va a ser Y perdonar, hombre que tenga problemas Y perdona la vida de los tuyos Porque en la vida humana que te la dio Dios Y eso es así, sigan al diente Porque en la calle hay muchos maleantes Pasaba el tiempo y el hombre aborrecido Por la pinta era por ser abusador Llega un carro negro y alguien se bajó Se agarra la cintura y un alma sacó Se va de su lado y le disparó Aquel tipo cayó Y el hombre confuso por creerse el pronto Y abusó con aquella madre Y con la mujer también asesinando al inocente Por eso el consejo es tu perdónale Y perdona la vida de los tuyos Porque es la vida humana que te la dio Dios Y eso es así, sigan al diente Porque en la calle hay muchos maleantes Digo mata, arque habla, digo mata Mata, hey, ya está respétala Así que saca acá Digo mata, arque habla, digo mata Mata, hey, ya está respétala Así que saca acá La competencia la voy a celebrar Porque todos ellos saben, le voy a eliminar Yo busco una guial con buenas caderas Y sabe mirar de amor que ella esté llena Así que mata, arque habla, digo mata Mata, hey, ya está respétala Así que saca acá Ahora empieza, micrófone, checa Agarro el micrófone y te vuelvo la cabeza Digo empieza, no para, mi lírica no falla No sabes que mi lengua es más rápida Que una bala y que piensas El diente, vengo bien potente Y sabes improvisando, ya yo vengo bien al frente Ahora tú me decís que rápidamente Tengo un poco de mente que sabes que el diente Cuando cantas no detiene Sabes que a la oreja lo llevo en la muerte Sabes Rubensan, acaba de llegar Sabes diente man, y no me voy a quitar Acaba, acaba, ac Acaba, 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 acuba Acaba, acaba